Hola amigos del Valle de Lerma, nos invitamos a la apertura del Centro Juntos a la Paro, organización comunitaria. Nuestro objetivo es ayudar a nuestros niños con discapacidad de todo el Valle de Lerma. Somos un grupo de profesionales que colaboramos por y para la comunidad y los niños que más lo necesitamos. Podés sumar de siendo padrino colaborador, llamarnos o acercarnos un granito de arena en general jueves 815 del carril o visitarnos en la página del Facebook Centro de Apoyo a Niños con Discapacidad Juntos a la Paro.